Bienvenidos al especial navideño número 2, la secuela de mi segundo video en donde mi audio era horrible. Es increíble lo rápido que pasó el tiempo este año, espero que todos hayan pasado sus exámenes. Además quiero agradecer a todos los que me apoyaron y... no, no otra vez. Quería hacer un video largo para diciembre pero apenas salí de clases, y los exámenes casi me matan. Así que voy a hablar de lo primero que se me viene a la mente cuando hablan sobre navidad. No sé si alguien recuerda los comerciales antiguos de una marca de bebidas la cual no puedo promocionar, era Coca-Cola. Básicamente el comercial trata de unos osos que están mirando las estrellas y de repente cae algo del cielo. Y resulta ser una caja llena de Coca-Colas. ¿Y los osos empiezan a tomar porque sí? La cosa es que... ¿realmente suena realista? Estos humanos ya nos están tirando basura, no les bastaba lanzarla a los mares, ahora la tiran desde arriba. Además la Pepsi es mejor. ¿Han ido a ver a los Santa Claus en los centros comerciales? ¿Esos que se están muriendo de galor en sus trajes de invierno en pleno verano? Bueno, nunca alcancé a ver a uno. Recuerdo que me llevaban a verlos, pero siempre llegábamos tarde. Señor, ¿Santa va a volver, verdad? Claro, niño. ¡El próximo año! ¡Es mi último día! Jamás pude hablar con Santa. Uno de mis placeres secretos es ver películas de Navidad. ¡Damn! Me gustan casi todas. Cuando las ves, el tiempo se te pasa muy rápido. Además me gusta la atmósfera que tienen. Las luces, los colores y principalmente la nieve, porque por donde vivo apenas ha nevado dos veces. Aunque ahora que lo pienso la primera vez que toqué nieve, por alguna razón, sentía que se me quemaban las manos. ¿Conocen esa película sobre el expreso polar? Esa película sobre un tren que aparece enfrente de la casa de un niño, el cual no le gustaba la Navidad, por alguna razón que nunca explican. Como sea, al final el tren lleva a los niños al polo norte para conocer a Santa. La historia no era muy buena. Cuando tenía como 8 años, me gustaba mucho esa película. Aunque ahora empiezo a verle sus defectos. Pero lo que más me llama la atención es la música que repiten 10.000 veces por escena. Bueno niño, bienvenido al expreso polar. ¿De dónde viene esa música? No le prestes mucha atención. Hola, mi nombre es personaje genérico número 2. Bienvenido al expreso polar. Ok. Sabes, todo esto es gracias a la magia. ¿La magia de qué? ¡Del expreso polar! Sí, Santa. Estoy muy feliz. ¿Y sabes cómo lograste aprender su significado? No. No lo sé. Gracias a la magia del expreso polar. Bueno, este ha sido mi video del mes. Espero que les haya gustado. Así que disfruten con sus seres queridos. O muertos de calor, como yo. Les regalaría esta estrella, pero es la única que tengo. Y la necesito para el árbol. Así que adiós. Nos vemos el próximo año. ¡Gracias!